Venga Teresa, te voy a dar la primera para que vean que soy un trono. ¿Tú? A ver. Ahí está. ¿Quién es primero, tú Charlie? Trabalenguas. Ojalá. A ver. Toma. ¿Tú trabalenguas? Yo tenía uno muy bueno, hombre. ¿Cuál? A ver. Es que está difícil. ¿No eras niña? Chéquenlo. Tiene que salir a la primera, muchachos. Curiosamente ya te acordaste. No, pero espera. Ah, chis, ya me acordé. No, pero espera. Si no sale, ¿cuál es el castigo? Ah, claro. Ustedes saben lo que yo le digo. Confiesas algo. Una confesión y cerda. No tengo, pero la hay. Cerda. Cerda. Pero la confesta porque es vacaciones. Cerda. Y dice así, muchachos. Lado, ledo, lido, lodo, lodo. Ah, no se iba a ver mal. Te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste, güey. ¿Por qué todos oímos mal y tú no? O sea, esa es la verdad. Porque quieren que cuente algo, muchachos. Lado, ledo, lido, lodo, lodo, lodo. Decirle al revés. Lodo, muchachos. Lado, ledo, lido, lodo. Ándele. Ludo. Dijiste nudo. No dijiste nudo. ¿A la otra vez? No me queriste estar eso. Lado, ledo, lido, lodo, lodo. Nudo. No, nudo. Nudo. Ok, ya. Para confesión. Perdió. Ahí va, ahí va la pregunta. ¿Qué tal es música para bailar? ¿Eso es tu castigo? No, tu castigo. ¿O confiesas cómo fue tu primera vez? ¿Cómo fue mi primera vez? ¿Mi primera vez? Fíjate si me acuerdo porque fue hace poco. Prefiero. Ay, fíjate. Fíjate que échame la música. Bien. ¿Cómo es esta? Eh, eh. Esta es la de coche. La de coche. No, me gusta bailar, muchachos, la verdad. La de coche. Vamos a ver esa base. Uno, dos, tres. Tce, 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 tce. Gracias por ver el video.